Los equipos mexicanos que participan en la Copa Libertadores tuvieron excelentes resultados en la jornada 2, en las cuales tuvieron que visitar a sus rivales en Sudamérica. El primero en entrar en acción fueron los Pumas de la Universidad, quienes visitaron el Olimpia de Paraguay. Los felinos salieron victoriosos de la cancha del Olimpia. En refuerzo, Luis Quiñones adelantó en el marcador y posteriormente en un contragolpe Ismael Sosa puso el segundo y definitivo para los dirigidos por Guillermo Vázquez. Los universitarios son líderes del grupo 7 con 6 unidades, producto de dos victorias. El segundo lugar es Emelec de Ecuador con tres unidades y el siguiente partido será contra el Deportivo Táchira. Por su parte, los Diablos de Toluca enfrentaron a San Lorenzo de Almagro y lograron un empate en tierras argentinas. El casaca 11, Carlos Esquivel con tiro cruzado puso los cartones definitivos. Los dirigidos por José Saturnino Cardoso lideran el grupo 6 con 4 puntos, producto de una victoria y un empate. El siguiente rival será la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Para MBM Deportes, Jair Toledo.